La administración, la administración estamos muy contentos, muy felices, porque pues Yopal, la entidad territorial, somos pioneros a nivel nacional en acogernos a este plan piloto con la entrega nutricional de este alimento de alto nivel nutricional como la de la vienestarina. Para la administración y para nosotros es muy importante que nuestros niños de primera infancia de las 24 instituciones educativas del municipio de Yopal aproximadamente son 2.485 niños que van a ser beneficiados con este suplemento nutricional que se le va a entregar a los padres de familia para que sean los padres de familia quien aproveche este suplemento alimenticio con nuestros niños de primera infancia a través de coladas, arepas, diferentes actividades. Digamos alimentos que se pueden preparar con la vienestarina. La diferencia es pues que ustedes saben que hacía muchos años no se implementaba esta estrategia debido a que a veces pues los padres de familia no tenían como esa buena costumbre y a veces no preparaban el alimento o lo regalaban o en otras ocasiones en algunos departamentos los padres de familia hasta vendían este suplemento. Dejen dejar claro que es exclusivamente que es un convenio que se hizo a través del ministerio de educación, a través de la UAPA y por supuesto con el bienestar familiar que hoy nos acompañan precisamente, sino que adicionalmente sale esta estrategia de la bienestarina pues para suplemento, para complementar todo este cuadro nutricional que nuestros niños de primera infancia deben tener en el momento de recibir sus clases. ¿Cómo se logra dejar el municipio de Yopal como piloto en este programa? Bueno pues como ustedes mismos lo han escuchado, nosotros siempre hemos sido pioneros inclusive en implementar la estrategia de primera infancia en el municipio aquí de Yopal. Ahorita nuevamente fuimos pioneros en la estrategia de implementar lo de la bienestarina, pues el municipio de Yopal, la secretaría y pues juntamente con mi equipo de trabajo de PAE y de todo del área de cobertura pues estamos muy felices y satisfechos por el deber cumplido. Estamos trabajando articuladamente, estamos trabajando en equipo y eso ha sido una de las directrices que nuestro alcalde del municipio de Yopal, Marco Tulo Ruiz, siempre me ha asignado esa gran responsabilidad, esa gran tarea como secretario de educación del municipio, implementar acciones que vayan siempre al beneficio de nuestros niños, jóvenes y adolescentes del municipio de Yopal. Es decir, señor secretario, hace mucho tiempo no se entregaba bienestarina y ahorita que el gobierno nacional retoma el programa, Yopal es uno de los primeros en poder contar con este programa para los niños de primera infancia. Así es, hace muchos años pues el bienestar familiar no pues no se entregaba este tipo de suplemento, pero ya en articulación con el ministerio, con la UAPA y el bienestar se están dando cuenta que es importante volver a suministrar estos alimentos o este alimento de alto valor nutricional para que los padres de familia sean también partícipes de que ellos a través de sus casas puedan darle la preparación de estos alimentos. Entonces somos pioneros, solamente se escogieron 10 entidades territoriales del país de las 97 secretarías del país, pero Yopal fue la primera secretaría en implementar y acogerse a esta gran estrategia que ha sido una logística porque recibir 2.485 paquetes nutricionales, tener uno disponer, una bodega de almacenamiento, cumplir con unas condiciones que exige el ministerio de educación, que exige el bienestar familiar, pues la verdad nosotros hemos cumplido con esas especificaciones, con esos requisitos y por eso hoy estamos rápidamente pues haciendo este despliegue ya de distribución en todas las 24 instituciones educativas. Recordemos que son niños, para niños de prejardín, o sea de 4 añitos y niños de 5 edades, de 5 años que están en las 24 instituciones educativas. ¿Cuántos niños se verán beneficiados con este programa? Bueno, tenemos aproximadamente, según la matrícula del municipio de Yopal, en las 24 instituciones educativas, tenemos 2.485 niños de primera infancia que oscilan entre las edades de 4 años y 5 años. ¿Pero de alguna manera se va a articular para que este proyecto no llegue solo a primera infancia, sino también a chicos más grandes? Bueno, vamos a trabajar articuladamente con la UAPA, con el ministerio, no es una decisión netamente de la administración, pero sí haremos las gestiones pertinentes, ya eso depende del bienestar familiar también, del ministerio, pues las directrices. Pero para iniciar, pues ustedes saben que el tema de la bienestarina, pues es un tema enfocado a niños de primera infancia. ¿El fortalecimiento de la primera infancia, tanto ahorita con el tema de la bienestarina, como hace unos meses atrás, con la implementación del tema de transición, ha fortalecido la educación en el municipio de Yopal de tal forma que se ha reducido el tema de la deserción escolar? Efectivamente, nosotros hemos estado poniendo en marcha estrategias para ampliar cobertura educativa, sobre todo más en primera infancia, que nuestros niños jóvenes y adolescentes en las edades de 3, 4 y 5 años podamos estar en el sistema educativo, que los padres de familia se acerquen a las diferentes instituciones educativas para vincular a sus hijos. Ahorita viene otra excelente noticia para el municipio de Yopal, que por primera vez también, a partir del año entrante, vamos a tener una institución educativa que va a atender niños de prejardín, niños de 3 años, que ya sí va a ser aprobado por el Ministerio de Educación. Entonces, fingemos que estamos ampliando coberturas, y entonces para eso nos sentimos muy felices, nos sentimos muy satisfechos como administración municipal, que le estamos cumpliendo a la comunidad, que le estamos cumpliendo a las comunidades, al sector rural, al sector urbano, y es una de las grandes tareas que tengo como Secretario de Educación. A propósito de estos temas de alimentación escolar, señor Secretario, recientemente se llevó la segunda mesa del PAE, donde estudiantes, padres de familia, comunidad educativa, órganos de control, le hacen como una evaluación al programa, y digamos que en términos generales, una buena calificación. ¿Qué se puede destacar del PAE de este año en Yopal? ¿Y qué queda por mejorar? Porque, bueno, siempre habrán cosas por mejorar, pero en términos generales la calificación fue buena. ¿Pero qué se puede destacar? La semana anterior efectivamente se realizó la mesa pública de PAE, dando cumplimiento a la resolución 335 del Ministerio de Educación y de la UAPA. Efectivamente esos espacios son de participación ciudadana, tuvimos la asistencia de todos los entes de control, procuraduría, controloría, personería, y allí pues surgieron muchas preguntas por las comunidades, también nos felicitaron por la ejecución que hemos venido mejorando en todo el tema, la estrategia del PAE. Quedamos con unos compromisos para la siguiente vigencia, pero a nivel general nos fue muy bien en esa mesa pública, los entes de control reconocieron que la administración municipal, estamos haciendo esfuerzos, que hemos trabajado articuladamente con mi equipo de PAE, con las comunidades, con los centros, con los CAE, que son los comités de alimentación escolar de cada establecimiento educativo. Y pues, bueno, hoy hago un llamado muy especial a toda la comunidad en general, a los padres de familia, que nos ayuden a que esta estrategia cada día sea mejor, que si ustedes ven alguna inconsistencia en todo el tema de la materia prima, en todo el tema de la prestación del servicio, la estrategia, pues que nos informen, que se acerquen a la Secretaría de Educación, que hay canales de comunicación, para que nosotros como supervisión, como entidad territorial certificada en educación, podamos tener o tomar las acciones pertinentes para que este programa cada día sea mejor, y que nuestros niños, jóvenes y adolescentes reciban una educación de calidad y oportuna.